La Convocatoria Social ¿Qué crees que le aporta políticamente a la fiesta, que sea el 90 aniversario del partido? Los momentos muy difíciles nosotros hemos sabido resolver y estos son momentos difíciles y estoy segura de que sabremos también resolver. Y lo último, pero ya sincérate, ahora que Zapatero y Rajoy nos lo están recortando todo, tú como mujer feminista y comunista, ¿qué le recortarías a ellos? Bueno, yo que le recortaría, pues recortaría lo que todo el mundo pensamos, pero no, yo le recortaría a ellos, no sé, yo le recortaría, yo creo que le recortaría el bolsillo, porque tienen mucho dinero y claro, y tienen tanto patrimonio que es imposible que ellos, que son parte del capital, puedan ponerse impuestos a sí mismos. Entonces hay que cortarles el patrimonio. Muchas gracias Isabel. Gracias. Gracias.